¿Qué es el plan Canabi 2013? Esto es solo una pequeña parte de las incautaciones que logró el Plan Canabi 2013 y que hoy culmina en su etapa estival. Al cierre de este plan estratégico de la PDI asistió el director general de nuestra institución, Marcos Vázquez, el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, entre otras autoridades de gobierno, institucionales y provinciales. Hoy día es un día especial y quiero felicitar a la gente antinarcótico de las unidades comunales y por supuesto también nos acompaña el subsecretario de Prevención del Delito, el fiscal regional, la autoridad administrativa de la sexta región para decir que la policía, la autoridad, el Ministerio Público está preocupado de esta situación y va a seguir trabajando para que ojalá en esta misma fecha, y hasta el próximo año estemos dando cuenta de una realidad mejor que la de hoy día. Este año el Plan Canabi se incautó más de 123.000 plantas de este alucinógeno, lo que equivale a un 27,6% más de lo realizado el año pasado, que si se lleva dosis equivale a más de 61.000 y en dinero supera los 61.000 millones de pesos. Hoy día la PDI se merece una gran felicitación porque hemos logrado una incautación de más de un 20% sobre el año anterior, año a año se han ido superando las cifras de incautación, año a año la Policía de Investigaciones ha ido trabajando con más tecnología, con más recursos, con una coordinación con el fiscal regional, de modo de que realmente vayamos terminando, ojalá, con este tipo de cultivos. Este plan estratégico de nuestra institución fue creado en el año 2006 por la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Crimen Organizado, y se realiza principalmente desde la cuarta hasta la octava región de nuestro país, donde los narcotraficantes cultivan este tipo de estupefacientes. Una de las herramientas fundamentales para trabajar la erradicación de estos cultivos es el apoyo aéreo prestado por la Brigada Aeropolicial, quien cuenta con helicópteros adaptados para este plan, como también la especialización que han tenido los oficiales antinarcóticos en distintas técnicas, tanto en tierra como aéreas. El Plan Cannabis 2013 finaliza su temporada estival y continúa manteniendo los lineamientos del Plan Chile Seguro 2010-2014, pendiente a reducir la venta y tráfico de drogas en nuestro país, pero principalmente para la PDI es seguir colocando una muralla al narcotráfico en Chile.